Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Vamos a hacer una pequeña pausa de este programa y el próximo de la próxima semana Para que podamos palpar y mirar un gran acontecimiento que se está dando a nivel latinoamericano Que ha surgido del corazón de nuestros pastores, de muchos obispos y de manera especial de Papa Francisco La Asamblea Eclesial Latinoamericana, que es un proceso de escucha, de participación Es un proceso de que juntos, como iglesia, desde el principio de la iglesia primitiva también De escuchar la voz de Dios a través de la acción del Espíritu Santo Porque en realidad, en los retos de la pandemia, en los retos que ya veníamos viviendo como iglesia Es importante que todos los cristianos católicos podamos juntos ir diciendo, descubriendo la voluntad de Dios En la vida nuestra, en la vida de cada uno, pero también en la vida de la iglesia Era un poquito lo que el Vaticano II, el concilio antes nos decía El discernimiento de los tiempos, de poder ir descubriendo esto Bueno, y entonces vamos a, queremos que usted se entere de esto Se empape de lo que está pasando a nivel de toda la iglesia latinoamericana Se llama la Asamblea Eclesial Es decir, una gran asamblea donde todos los católicos tenemos voz y tenemos participación Porque aquí todos somos parte del miembro del cuerpo de Cristo Y estamos llamados a juntos edificar el reino de Dios Así que una invitación a que estos dos programas se pongan mucha atención Junto a nuestra amiga Ariana Díaz Vamos a ir descubriendo que es la Asamblea Eclesial Y todo lo que el Señor nos quiere regalar Esto es para que usted escuche y también participe Y se involucre en este proceso que está haciendo la iglesia en toda América Latina De la mano del Papa, de nuestros obispos, los pastores Vamos a ver este hermoso video que nos va a introducir en lo que es la Asamblea Eclesial Y usted va a empezar a descubrir de qué estamos hablando Póngale mucha atención En comunión con el Papa Francisco El Consejo Episcopal Latinoamericano Convoca a participar en la Asamblea Eclesial de América y el Caribe Para profundizar en los nuevos desafíos que hoy se presentan A la luz de la V Conferencia General de Aparecida Acontecimiento Eclesial que nos puso en camino como discípulos misioneros La Asamblea Eclesial se llevará a cabo desde la Ciudad de México A los pies de Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de América Latina Donde una pequeña delegación se reunirá presencialmente Conectada con muchas otras personas reunidas en sedes presenciales y virtuales A lo largo y ancho del continente Y por qué no decirlo del mundo entero Deseamos que las pantallas se conviertan en puentes Y los medios de comunicación, las redes sociales y las plataformas digitales Sea en calles y avenidas llenas de discípulos misioneros Construyendo juntos en Jesucristo una vida plena para todos Del 21 al 28 de noviembre del 2021 Todos estamos invitados a participar Laicos, hombres y mujeres, religiosas, religiosos, diáconos, seminaristas, sacerdotes, obispos, cardenales y personas de buena voluntad Con memoria agradecida miraremos el documento Aparecida Y con la protección de Santa María de Guadalupe Seguiremos en camino enfrentando los nuevos desafíos hacia el 2031-2033 Cuando celebremos los 500 años del acontecimiento guadalupano Y los 2000 años de nuestra redención Queremos soñar con una asamblea eclesial de América Latina y el Caribe En donde nos comprometamos con el cuidado de la casa común De las culturas y en el empeño por la fraternidad universal Siendo valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral Ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro E inspirados por la voz profética del Papa Francisco Caminemos en y por los nuevos caminos de una iglesia sinodal en salida Para más información visita nuestra página www.asambleaeclesial.lat Y sigue en contacto con nosotros a través de las redes sociales del CELAM Donde podrán seguir nuestro itinerario de preparación espiritual Y participar en el proceso de escucha de toda la iglesia latinoamericana y caribeña Todos somos discípulos misioneros en salida Bueno, e introducidos con este video que nos explica de una manera tan clara Lo que es la asamblea eclesial latinoamericana y caribeña Una de las cosas que es importante que podamos rescatar Es que esto se trata de un proceso sinodal Pero ¿qué es eso de sinodal? Sinodo, sinodal, viene de caminar juntos Eso es lo que significa Es un proceso donde queremos caminar todos y todas juntas Como se llama este programa, ¿verdad? Levántate y camina Es un llamado entonces también para usted a ponerse en acción A juntarse con todos los demás Para poder participar No solamente en este proceso Que implica un tiempo de escucha Que es lo que venimos viviendo ahorita en este tiempo Desde abril hasta ahora agosto Y después también propiamente de los eventos de la asamblea Que como decía en el video, ¿verdad? Va a tener lugar a finales de noviembre En México Pero simultáneamente también en los diferentes países Algo muy importante es que esto se ubica en el contexto de nuestra iglesia latinoamericana Que tenemos una historia, ¿no? Ya desde hace muchos años los obispos de nuestra región Se han venido reuniendo Y analizando la situación que vivimos Para trazar pautas de cómo deberíamos responder como iglesia Pues la gran novedad que tiene esta asamblea eclesial latinoamericana y caribeña Es que justamente esta vez no va a ser una reunión solamente de obispos Sino que estamos llamados a participar También los laicos, las laicas, las religiosas, los religiosos Los sacerdotes, todo el pueblo de Dios en general Incluso aquellas personas también no católicas Que quieran unirse al espíritu de discernimiento Sobre los nuevos desafíos que se nos presentan en nuestra realidad actual Y para esto entonces el Papa Francisco envió un video Cuando comenzó todo este proceso de caminar juntos, ¿verdad? Para motivarnos y darnos dos claves Sobre cómo debe estar iluminado e impulsado este camino Vamos a ponerle atención entonces al Papa Francisco Para ver cuáles son esos dos aspectos Querido Miguel El domingo se va a hacer el lanzamiento De la próxima primera asamblea eclesial Quiero estar junto a ustedes en este momento Y en la preparación Hasta noviembre La asamblea eclesial es la primera vez que se hace No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano Como se hicieron las anteriores La última aparecida Pero todavía tenemos que aprender mucho No es otra cosa Es una reunión del pueblo de Dios Laicas, laicos, consagradas, consagrados Sacerdotes, obispos Todo el pueblo de Dios que va caminando Se reza, se habla, se piensa, se discute Se busca la voluntad de Dios Yo te daría dos criterios Que los acompañen en este tiempo Tiempo que nos abren los horizontes de esperanza Primero Junto al pueblo de Dios Que esta asamblea eclesial no sea una élite Separada del santo pueblo fiel de Dios Junto al pueblo No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios Todos somos parte Y ese pueblo de Dios Que es infalible e incredendo Como nos dice el concilio Es el que nos da la pertenencia Fuera del pueblo de Dios Surgen las elites, elites ilustradas De una ideología, de otra Y eso no es la iglesia La iglesia se da a partir del pan La iglesia se da con todos Sin exclusión Y una asamblea eclesial es signo de esto Una iglesia sin exclusión Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración En medio de nosotros está el Señor Que el Señor se haga sentir Y desde ahí nuestro pedido Para que esté con nosotros Los acompaño con mis oraciones Con mis buenos deseos Y adelante Con coraje Que Dios los bendiga a todos Y por favor no se olviden de rezar por mí Bueno, entonces ya pusieron bastante atención Los dos aspectos son Junto al pueblo de Dios ¿Quién es el pueblo de Dios? Pues somos todos nosotros y nosotras ¿Verdad? Juntos como hermanos Como decíamos Entonces Este Si usted quiere participar De este proceso ¿Verdad? De la asamblea eclesial Lo más importante es Que usted Se ponga en contacto con alguien más ¿Y quién es ese alguien más? El padre, el obispo Bueno, sí puede ser Pero puede ser también su hermano Su mamá Su primo, su tío, su compañero Del grupo eclesial El grupo de No sé Quizás de algún proyecto social Que usted participa ¿Verdad? Es importante que lo hagamos en conjunto Ciertamente En la plataforma Que está disponible en internet Y que ahorita vamos a aprender Un poquito mejor Cómo podemos acceder A esa plataforma Pues se nos Da la posibilidad De hacerlo de manera individual De manera grupal Y también En foros temáticos Específicos ¿Verdad? De Temas concretos Pero Lo que se le va a poner Más énfasis ¿Verdad? En el análisis De toda esta información Que se está generando A nivel de toda América Latina Va a ser en las participaciones Grupales Y en los foros temáticos Precisamente Porque entonces Cuando dos o más Se reúnen en nombre del Señor Y discernimos a la luz Del Espíritu Santo Pues ahí entonces También Se manifiestan los caminos Los nuevos desafíos Por los cuales El Señor quiere ir conduciéndonos Como iglesia latinoamericana Y caribeña Es algo interesante Que este tipo De asamblea No se ha realizado Nunca antes En América Latina Ni tampoco En ninguna otra parte Del mundo Vamos a ver Ciertamente La iglesia Desde el principio Se ha movido también ¿Verdad? Y ha estado Este Impulsada Y se ha llamado A muchas asambleas Pero este tipo De asamblea En concreto Es muy diferente Primero Como ya decíamos Por la participación diversa Pero también Por la forma En que se va a dar Con una sede presencial En México Con sedes presenciales También En diferentes países Y al mismo tiempo Con la participación virtual Que es algo Que la pandemia Pues entre todas las cosas Que nos ha traído Pues esto es una Yo creo De las cosas positivas También Entonces Hay una plataforma En internet Que usted la puede buscar Ya veíamos En los videos ¿Verdad? La página es www.asambleaeclesial.lat Y ahí Usted se puede registrar En la pestañita Que dice Proceso de escucha Pero vamos a ver Entonces un video Que nos enseña Mejor Cómo registrarnos En la plataforma Y después Entonces Vamos a dar Alguna información También Para que usted Y su familia O su grupo O su comunidad Puedan participar En el proceso De escucha De la asamblea Eclesial ¿Sabe cómo registrarse En la plataforma De escucha De la asamblea Eclesial? Es muy fácil Con estos cuatro Sencillos pasos Usted podrá Realizarlo Ingrese En asambleaeclesial.lat En la sección De escucha Una vez allí Encontrará Una ventana Identificada Con el logo De la asamblea Seleccione El idioma De su preferencia En la parte superior De la ventana Para registrarse Como usuario Presione El botón Regístrese Aquí Habiendo presionado La opción Regístrese Aquí El sistema Desplegará El formulario A continuación Puede diligenciarlo Recuerde Los campos Que tengan Un asterisco Son campos Obligatorios Por tanto Debe completar Esa información Para poder avanzar Al completar La información Solicitada Presione El botón Guardar Y listo Ya tiene acceso Con su correo Electrónico Y la clave Ingresada En este formulario Luego de registrarse Ingresará Directamente A la plataforma A partir De la segunda sesión Usted Suministrará El correo Que registró En la casilla De usuario Y la clave Que generó Luego presione El botón Iniciar sesión Si por algún motivo Olvida su clave Presione el botón Olvide mi contraseña El sistema Solicitará La selección De tipo acceso Donde se debe Seleccionar La opción Usuario Luego debe Ingresar Su correo Electrónico Y presionar El botón Recuperar Clave A continuación El sistema Mostrará El siguiente Mensaje Se ha enviado La nueva Contraseña De acceso Al sistema Al correo Electrónico Registrado Allí Recibirá La nueva Clave De acceso Para cualquier Consulta Duda O inquietud Escriba Al correo Plataforma Escucha Arroba Asamblea Eclesial Punto Lat O contacte Por WhatsApp O Telegram Al siguiente Número Más 56 9 300 94 7 8 8 8 ¿Qué le pareció muy complicado registrarse en la plataforma de la Asamblea? Bueno, yo creo que tal vez no lo es tanto, pero si a usted le parece complicado, entonces ya sabe quién es la primera persona a la que tiene que unir en este caminar juntos, búsquese a su nieto, a su hijo, a su hija, a su primo, que tal vez tienen más facilidad en el manejo de la computadora o del celular, para que le ayuden a registrarse en la plataforma y que puedan entonces participar en conjunto. Es importante esta parte de registrarnos, porque si bien se está buscando conocer la opinión, verdad, los aportes de todos y todas en América Latina y el Caribe, pues también tenemos que hacernos responsables sobre aquello que vamos a decir. Entonces, estos datos que se nos piden y demás, es porque uno tampoco está abierto como a que cualquier persona venga y ponga simplemente lo que quiera. No, podemos poner lo que queremos, pero con una identidad. Y esa identidad, entonces, la vamos marcando también en la plataforma a la hora de registrarnos. ahí podemos luego ver que hay participaciones de personas desde Brasil, Argentina, Chile, Colombia, bueno, todos los países de América Latina y también del Caribe, que por cierto, queremos elevar nuestras oraciones y nuestro abrazo solidario, particularmente con el pueblo de Haití. Ante tantas tragedias que viene viviendo este pueblo desde hace tanto tiempo y particularmente ahorita con el tema del terremoto, la asamblea es un momento especial para que nosotros podamos abrirnos como iglesia a ver la realidad de las cuestiones también sociales que nos están afectando. Llámense desastres naturales, cambio climático, ¿no? También, este, ¿por qué no? La migración, el tema de la violencia, la desintegración familiar. Hay muchos temas que se nos presentan en este camino de la iglesia latinoamericana, en donde nosotros estamos llamados a reflexionar. Y yo, como cristiano, como seguidor, seguidora de Jesús, ¿cómo estoy respondiendo a estas realidades? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿A qué estoy llamado? Para poder, este, construir juntos y juntas, pues, la sociedad que necesitamos para poder enfrentar estos desafíos. Hay temas muy diversos, tienen que ver con cómo nos ha afectado, por ejemplo, la pandemia en este tiempo, cuál es nuestra participación como laicos, como mujeres, como varones, en los procesos eclesiales, cuál es la participación también de los jóvenes, cuál es la situación de los adultos mayores. Entonces, ya lo decía el Papa Francisco, todos juntos como pueblo de Dios, juntos y juntas, sin dejar a nadie afuera, llame desde el niño hasta la abuelita para que participen con usted. Y si tiene dudas, ahí le vamos a poner en la pantalla nuevamente el número de WhatsApp en el que usted pueda escribir para que le atiendan y le contesten cómo participar de este proceso. Pero algo muy importante, ponga mucha atención, póngase las pilas, porque no es para que lo deje para después, es hoy, es hoy, no lo deje para después, porque hay tiempo de participar este mes de agosto, ya el 31 de agosto se cierra el proceso de escucha y entonces usted tiene estos 15 días para poder participar, no lo deje para después. Y bueno, el Papa Francisco la otra invitación que nos hacía, la verdad, era hacerlo en un espíritu de oración. No se trata solamente de unirnos y de participar y de hablar y de escuchar, porque ojo, eso es muy importante. No solamente es que no se escuchen, es que entre nosotros mismos nos podamos escuchar. Lo otro que el Papa Francisco nos decía entonces es hacerlo en un espíritu de oración, verdaderamente como discípulos y discípulas, misioneros y misioneras al servicio de la vida, al servicio del Evangelio. Y para ello se ha propuesto una oración especial que nos puede iluminar y guiar en este caminar. Vamos, ahí también ustedes la pueden encontrar, si quieren, en la página de la asamblea eclesial, en la sección que dice recursos. Lo vamos a rezar para ir concluyendo entonces nuestro programa del día de hoy y que ojalá también ustedes se animen a buscarla y poder orar por todo este proceso, que no es más que un gran discernimiento de la iglesia en América Latina y el Caribe sobre cómo debemos afrentar, enfrentar nuestra realidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, que has conducido a tu iglesia, que peregrina en América Latina y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de las conferencias episcopales. Te suplicamos, nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo. En este tiempo de preparación de nuestra asamblea eclesial, que con memoria agradecida recordará el documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano y de la redención. Que ante los desafíos presentes y futuros, podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauta. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco, para el cuidado de nuestra casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe, nos anime en la misión encomendada. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.